Los hombres lobo, también llamados licántropos, son los principales antagonistas de la película de 2002 Los Soldados Perros o Dog Soldiers. Ellos son humanos que se transforman en monstruos humanoides parecidos a lobos durante la noche de la luna llena. La transformación está marcada por un dolor intenso. Los hombres lobo transformados son depredadores muy feroces que pueden atacar a los humanos y a pesar de su naturaleza bestial, son muy astutos y poseen una mentalidad de manada. Estos hombres lobos se transforman en su forma lupina todos los meses durante la luna llena. Durante esta parte de la fase lunar, los hombres lobo pueden transformarse por más de una noche. En la película, el escuadrón de Harry Wells escuchó ruidos monstruosos ligeramente diferentes de las vocalizaciones normales de los hombres lobo en el crepúsculo del día. Estos horribles ruidos más tarde fueron seguidos por los aullidos de los hombres lobos transformados. Aparentemente, la familia Watt estaba transformándose esa noche. Sin embargo, los hombres lobo no se transforman necesariamente en un momento determinado y pueden suprimir voluntariamente su transformación, como lo hizo Megan durante la mayor parte de la noche. Aunque eventualmente, ella se queda sin tiempo y se transforma antes del final de la noche, lo que sugiere que la transformación es en última instancia inevitable cada noche de luna llena. Cuando Harry Wells y Cooper estaban especulando sobre cuánto tiempo tenía el primero de los hombres lobo antes de transformarse, ellos sugirieron que era como cuando necesitas ir al baño, algo que puede retrasarse, pero solo temporalmente. Megan afirmó al engañar al escuadrón que los hombres lobo volverían a su forma humana al amanecer. Ryan todavía estaba transformado cuando Cooper lo encontró y lo mató en el sótano de la casa que estaba protegida a primera hora del día. La transformación completa nunca se ha visto directamente. En el caso de Megan, la transformación fue señalada previamente por episodios significativos y repentinos de malestar en el abdomen, y la transformación del experimentado soldado Wells fue señalada por una agonía y convulsiones intensas y casi paralizantes, mientras que Ryan solo mostró signos de dolor que le provocó gruñidos después de que comenzó a transformarse. Al transformarse en primer lugar, los ojos del hombre lobo se volverán de color verde brillante y se dilatarán, sus dientes comenzarán a cambiar de forma y sus cuerdas vocales comenzarán a alterarse, lo que hará que su voz humana en este punto inicial suena distorsionada. El resto de la transformación aparentemente no toma más de varios segundos y en el caso de Ryan, hizo poco ruido antes de emerger completamente transformado. Si un humano es arañado por las garras de un hombre lobo transformado y sobrevive el tiempo suficiente, él mismo se convertirá en un hombre lobo. Después de infectarse, tanto Wells como Richard Ryan experimentaron una rápida mejoría en su condición anteriormente lisiada, pasando de no poder estar de pie o caminar sin ayuda debido a sus heridas a ser tan capaces física y mentalmente como antes lo habían estado. Este cambio en la condición parece estar influenciado por la luna llena, ya que Ryan permaneció herido y traumatizado hasta la noche siguiente después de que fue atacado, mientras que la recuperación de Wells ocurrió en la misma noche en que se infectó después de unas horas. Horas después de esta etapa de recuperación, las heridas del individuo se habrán curado por completo, dejando solo cicatrices. Después de este punto, la persona infectada parece estar afectada no solo físicamente, sino también mentalmente. Como señaló Cooper, Ryan pasó de estar traumatizado, acalmado e imperturbable. Tanto Ryan como Wells parecieron experimentar mayores niveles de agresión durante esta etapa posterior a la recuperación. Wells parecía más listo, ansioso por partir y constantemente un poco agitado, mientras que Ryan se calmaba casi constantemente y pasaba su tiempo burlándose de sus compañeros supervivientes con mucha frecuencia e innecesariamente, pero arremetió con dureza cuando Cooper exigió, en contra de la voluntad de Ryan, ver las heridas en regeneración de este último. Ryan, que posteriormente odiaba a los perros hasta el punto de matarlos sin sentido por simplemente ladrar fuerte en su presencia, pareció experimentar una conexión canina silenciosa con Sam durante esta etapa. Wells comentó durante esta etapa a Cooper que se sentía absolutamente fantástico. Eventualmente, la persona infectada se transformará antes del final de la noche, aparentemente unas horas después del anochecer. En su forma lupina, los hombres lobo se asemejan a humanoides lupinos con cabello gris y piel marrón. Estos hombres lobo son bípedos y crecen a una altura de aproximadamente 2 metros. Poseen cabezas muy parecidas a las de los lobos grises en forma y color del pelaje, con ojos de color verde brillante y poseen una espesa melena de cabello que cubre los hombros y corre por la espalda hasta la parte baja del torso. El resto de su cuerpo queda descubierto de pelaje, pero con algunos mechones de pelo en los codos y pelo en las piernas e ingle. Los hombres lobo tienen una constitución larga y larguirucha en la forma de sus extremidades y torso, similar a los lobos reales. Tienen patas de doble articulación que terminan en patas de lobo, con los músculos más gruesos en el cénemis y los metatarsianos, y una caja torácica gruesa que sobresale a través de su carne. Tienen manos de aspecto humano, pero con dedos huesudos equipados con largas garras amarillas. Aunque los hombres lobo transformados son evidentemente cazadores de manadas y combatientes inteligentes, no está claro cuánto, y si es que hay algún o todo rastro de personalidad de su forma humana que retienen al transformarse. Megan afirmó que la familia Watt eran personas muy buenas y amables, a pesar de lo que se ha hecho, que estaban haciendo en sus formas lupinas, pero pueden haber estado mintiendo dadas las circunstancias. Evidentemente, la familia estaba al tanto de los asesinatos que cometieron en sus formas de lobo, y los encubrían guardando los esqueletos y los cuerpos más frescos de sus víctimas asesinadas en su sótano y en un armario alrededor de su casa. Cuando el escuadrón descubrió que la manada de hombres lobo tenía que ser la familia Watt, Wells sugirió que esto explicaría por qué los hombres lobo estaban atacando al escuadrón tan implacablemente después de que este último grupo se había refugiado en la casa de la familia, y estos estaban molestos por la invasión de su guarida. Después de transformarse, Ryan mostró signos no solo de recordar cómo se sentía hacia Cooper, sino que también pareció entender lo que estaba diciendo Cooper, respondiendo con violencia a cada uno de los insultos de Cooper. Además, el transformado Ryan parecía preferir usar sus manos para golpear con puños, revés y otros ataques, como los que favorecía un humano en un combate cuerpo a cuerpo, en lugar de mordiscos o rasguños, e intentó matar a Cooper clavando la misma espada con la que Cooper había empalado previamente a Ryan a través de su boca. Los hombres lobo transformados mantienen un nivel inquietantemente alto de inteligencia y familiaridad con las herramientas hechas por el hombre más allá de su astucia. Además de operar las manijas de las puertas, se les ha observado operar cremalleras, disparar una escopeta contra un soldado inmediatamente después de quitársela y desconectar las líneas de combustible de los Land Rovers aparentemente deliberadamente. El escuadrón también creyó cuando se cortó la energía de la casa que los hombres lobo deshabilitaron deliberadamente el generador externo de la casa para darles una ventaja visual y Ryan creía que para asustar deliberadamente al escuadrón. A pesar de su inteligencia, los hombres lobo parecen ser conscientes de los suyos incluso cuando el último grupo permanece en forma humana debido a la supresión de la transformación. Los hombres lobo Watt simplemente acechaban alrededor de Megan y Wells sin atacar directamente cuando ambos estaban a punto de transformarse. El último caso, combinado con cómo los Watt tomaron a Megan después de infectarla, parece sugerir que los hombres lobo no son demasiado territoriales con los forasteros y están dispuestos a adoptar hombres lobo que hayan sido infectados en su propia manada. Los hombres lobo cazarán y matarán no solo a los humanos, sino también a otros animales, como las vacas en las tierras altas de Escocia. Los perros no parecen estar en peligro por los hombres lobo transformados, ya que se ve como uno se acerca a Sam y deliberadamente no lo atacó, a pesar de que el perro le ladraba alarmado. Aunque esto puede deberse a que el hombre lobo en cuestión, en su forma humana, era uno de los dueños de Sam. Los hombres lobo y los perros también parecen ser capaces de comunicarse, según la forma en que Sam y el hombre lobo transformado Ryan se desafiaron entre sí, lanzándose ladridos y gruñidos respectivamente. Megan sugirió al discutir sobre las 15 personas desaparecidas en la cañada de la familia Watt, que los hombres lobo generalmente cazaban a las personas que atrapaban acampando o caminando al aire libre. De hecho, el escuadrón evitó cualquier encuentro con los hombres lobo durante su primera noche en el área cuando acamparon dentro de un barranco, mientras que el equipo de Ryan, que estaba cazando activamente a los hombres lobo, esa noche fue asesinado en su campamento y Ryan fue atacado mientras exploraba al aire libre. La familia Watt mostró una mentalidad de manada, trabajando y cazando juntos en su forma lupina. Al atacar el campamento de Ryan y durante sus numerosos ataques contra el escuadrón, emplearon una estrategia de dividir y conquistar en la que cada individuo atacaba al enemigo desde un punto diferente, por lo que su presa a menudo luchaba por seguirles la pista a todos o prepararse para los ataques en la retaguardia. Megan afirmó que mientras engañaban al escuadrón, que según el comportamiento de su manada, los hombres lobo probablemente tenían una jerarquía, con un par alfa y un joven beta masculino actuando como segundo al mando. Estos hombres lobo suelen matar a sus víctimas desmembrándolas y desgarrándolas, y casi de inmediato comienzan a devorar algunos de los restos. Sin embargo, los hombres lobo Watt también se llevaron los cadáveres de las víctimas del lugar donde habían sido asesinados, incluso cuando los primeros todavía estaban transformados, aparentemente para ser comidos en un lugar más seguro, y por eso los guardaban en su casa. Más allá de matar para comer, los hombres lobo transformados, a veces, han mostrado inquietantes tendencias sádicas. Esto se vio más notablemente cuando en lugar de matar inmediatamente a Terry Milburn, después de arrastrarlo, uno de los hombres lobo Watt lo llevó al granero y lo mantuvo con vida. Cuando Joe Kirkley entró en el Land Rover del granero mucho tiempo después, vio a Terry todavía con vida en las manos de un hombre lobo. Con la cara de Terry mutilada por las marcas de garras y sin un ojo, el hombre lobo respondió a la llegada de Joe mordiendo lentamente la columna vertebral de Terry en el cuello mientras Joe miraba. Luego arrojó la cabeza de Terry hacia el parabrisas como para perturbar psicológicamente a Joe. Del mismo modo, un hombre lobo dentro del Land Rover optó por permanecer oculto en la parte trasera y dejar que Joe se diera cuenta por sí mismo de que estaba justo detrás de él. Esta tendencia a jugar con su presa también puede explicar por qué, durante el gran ataque a la casa, los hombres lobo que entraron al dormitorio no atacaron inmediatamente a Cooper a pesar de su velocidad cuando estaban al aire libre. En su forma lupina, los hombres lobo poseen una visión nocturna clara y completamente monocromática, que les permite ver en la oscuridad con tanta claridad como si estuvieran en la luz del día. A pesar de su apariencia pesada, los hombres lobo son corredores de dos piernas relativamente rápidos al aire libre. Aunque Witherspoon pudo inicialmente dejar atrás a un hombre lobo atacante y ganarse un tiempo significativo antes de que lo alcanzara, por lo tanto, los hombres lobo parecen depender del sigilo y la fuerza para tomar a sus presas desprevenidas. También son físicamente muy fuertes y capaces de destrozar fácilmente la tecnología de metal con sus garras, arrojar a hombres adultos varios metros hacia atrás y atravesar puertas y superficies de madera en cuestión de minutos, ya sea con impedimentos o sin obstáculos. Estos hombres lobo son particularmente sigilosos cuando lo desean, como cuando intentan abrir puertas lenta y silenciosamente al comienzo de su ataque a la casa, y muchas veces permanecen ocultos e inadvertidos en lugares oscuros, incluso por soldados entrenados. En su forma lupina, los hombres lobo son increíblemente difíciles de matar. Como señalaron los soldados, los disparos solo sirvieron para aturdirlos y obligarlos a retroceder. Un hombre lobo sobrevivió y casi instantáneamente se recuperó de haber sido apuñalado repetidamente en un frenesí por Spoon con la suficiente intensidad como para rociar gotas de sangre por toda la habitación. El Ryan transformado sobrevivió al ser empalado en el centro de su torso con una espada y ni siquiera quedó lisiado, con la espada alojada dentro de él horas después. Está implícito que esta casi invulnerabilidad se extiende a los hombres lobo incluso cuando están parcialmente transformados, ya que Megan sobrevivió y se transformó después de recibir un disparo en el ojo, aunque en su forma lupina su ojo permaneció perdido. Los hombres lobo de Dog Soldiers tienen muy pocas debilidades, aunque la plata parece ser venenosa para estos, paralizando su extrema durabilidad y haciéndolos matables por medios convencionales como un tiro en la cabeza si las armas de plata perforan su cuerpo. Cuando Cooper apuñaló al Ryan transformado en el pecho con una espada de plata, Ryan no fue asesinado de inmediato, pero la piel alrededor de la herida se puso roja de inmediato y el hombre lobo resopló de dolor. El único otro método confirmado para matar con éxito a un hombre lobo es con la fuerza y el fuego de una gran explosión. Si te gustó mi video no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo, también déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas, si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.